mi encuentro diario con el espíritu santo compartamos juntos un momento para subir al cenáculo y experimentar junto a la virgen maría un nuevo pentecostés son unos minutos para recibir una nueva visita del paráclito que quiere ser tu defensor y fuente abundante de consuelo es el momento de permitir que el espíritu de amor renueve tu vida espiritual y te colme de sabiduría y amor hacia quienes te necesitan queridos amigos reciban hoy siempre la paz y la alegría de jesús y de maría hemos transitado juntos todo un mes orando los unos por los otros abriéndonos a recibir las gracias del señor intercediendo por tantos hermanos que forman parte de esta red de oración de intercesión y hoy 31 de agosto te invito a que le pidamos al espíritu santo que él sea nuestro consejero mateo 7 7 y 8 pidan y dios les dará busquen y encontrarán llamen a la puerta y se les abrirá porque el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama a la puerta se le abre palabra del señor necesitamos ser sensibles a la voz del espíritu santo ser receptivos a lo que él tiene para decirnos pues él nos aconseja lo que es mejor para nosotros también nos habla de lo que puede ser un peligro para nuestra vida pero también nos indica a qué puertas debemos llamar para que éstas se abren donde debemos buscar para encontrar qué es lo que debemos pedir para recibir este don del consejo es en primer lugar para nosotros el espíritu santo nos aconseja sobre los peligros recuerdo el caso de una familia que había peregrinado desde méxico hacia mellugorje con nosotros había ido el matrimonio con algunos hijos y también con primos y otros parientes meses después el hombre se comunicó conmigo diciéndome cuántos combates espirituales había tenido como había sido tentado incluso con el pecado de infidelidad matrimonial pero que sintió como el espíritu santo le manifestaba en su corazón una sensación de que si caía en ese pecado de la infidelidad iba a estar retrocediéndose alejándose de dios pecando gravemente y dañando a su esposa la que ama y también a sus hijos y el resto de la familia muchas veces hemos estado aún sin darnos cuenta al borde de un precipicio espiritual si hubiésemos caído por ese precipicio espiritual estuviese traído ruina a muchas áreas de la vida en algunos podría haber sido la ruina del matrimonio la ruina de la vida de los hijos la ruina laboral económica y tantos desastres que vienen a nuestra vida si no nos dejamos aconsejar por el espíritu santo y es que en todos nosotros hay una lucha interior porque tenemos el gen de la rebeldía ese gen de adán de eva ese gen de caín ese gen que nos lleva de algún modo a apartarnos de dios cuando en el fondo sabemos que sin él nada podemos necesitamos quebrantar nuestro ego nuestro yo quebrantar con el poder del espíritu santo la rebeldía que está en nosotros no es un camino fácil pero es el único camino todos los otros caminos nos llevan al fracaso todos los otros caminos hacen que no encontremos la paz que buscamos que anhela nuestro corazón y se irán cerrando puertas tras puerta por eso no basta haber tenido una experiencia espiritual aunque se tuviese aparecido jesús o la virgen luego deberá perseverar día a día en una oración de fidelidad por eso necesitamos los consejos del espíritu santo necesitamos la intimidad con el espíritu santo para pedirle muéstrame tus caminos ayúdame a no caer por ese precipicio por el cual he estado muy cerca en el borde yo te invito a que hoy te preguntes le preguntes al espíritu santo cuál es ese precipicio al que te has acercado demasiado peligrosamente y pídele al espíritu santo que te tome de la mano y te ayude a apartarte de ese precipicio que tanto daño te puede hacer vuelve a renovar tu intimidad con dios si la has perdido vuelve a renovar tu confianza en el señor pídele perdón y acércate si hace mucho tiempo que no te confiesas el sacramento de la reconciliación experimentarás el gozo del hijo que regresó a la casa de su padre y recibió su perdón y su abrazo sanador hoy el espíritu santo quiere en este último día de agosto que el hombre viejo vaya desapareciendo y vuelvas a ese nivel de espiritualidad de fervor de fuerza de alegría que tuviste en algún momento incluso cuando sientas que dios está silencioso que te cuesta orar que las tentaciones son muchas persevera porque el espíritu santo sigue morando en ti y como dice san ignacio de loyola aunque no sientas nada aunque te sientas tentado de toda forma tienes la gracia suficiente como para perseverar oremos espíritu santo a los interrogantes de la jornada a las decisiones que tenga que tomar quiero buscar siempre la respuesta en ti que habitas en mí sin dejarme influenciar por otras cosas sin dejarme arrastrar por las pasiones por los desórdenes por los enojos por las rebeldías muchas veces mi misma mente y mis pensamientos me confunden muchas veces no veo con claridad por eso espíritu santo quiero detenerme en ti quiero respirar de tu gracia de tu presencia quiero recibir tus consejos como he de aconsejar a otras personas sino me dejo aconsejar por ti muchos de mis conocidos van de aquí para allá y he visto como muchos andan como un barco que navega en un mar tormentoso agitado por las diferentes corrientes marinas por los diversos vientos que soplan de distintas direcciones hasta terminar completamente desconcertados y confundidos ayúdame para que esto no me suceda a mí pues quiero aprender a quedarme sereno en tu presencia entrando al lugar más secreto más sagrado en el centro de mi misma conciencia entregándote la brújula de mi vida sé que bajo tu guía encuentro la paz perfecta que sobrepasa toda comprensión gracias espíritu santo porque me invitas a pedir para recibir a buscar para encontrar a llamar para que se abran las puertas de bendición amén el señor está contigo te bendice dios que es padre hijo y espíritu santo amén hasta mañana si dios quiere